Bueno chicas pues aquí trayéndoles otro nuevo videito aquí para mi canal, aquí para ustedes para que lo disfruten y que si lo quieren recrear o pueden recrear en cualquier tipo de punta y cualquier largo de punta, no es necesario que lo hagan tal y cual lo estoy haciendo yo aquí, recuerden que solamente son ideas que yo les traigo a mostrar para darles algún tip para que ustedes puedan hacerse su diseño y bueno aquí vamos a estar haciendo unas uñas estileto, a este tip no le corte nada, estos tips son medianos, son de la marca MC, están súper súper padres para hacer lo que es la punta coffin también, solamente recortando la pura punta, son los tips chicas que yo utilizo para hacer las punta coffin, no se batalla nada, solamente cortas lo que es el extremo de la punta y te queda tu punta coffin sin estar limando tanto y bueno como les dije anteriormente pues este es un vídeo nuevo aquí para el canal y este vídeo es una petición de una de mis chicas de aquí del youtube, una de mis divas que me lo pidió, ella me pidió un diseño en tono negro con alguna decoración algún este como les puedo decir una combinación de colores pero en este caso solamente utilice el color negro pero con más adelante van a estar viendo la decoración que la vamos a estar haciendo con hoja de oro, la hoja de oro es un papel súper 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 delgadito chicas que es una decoración muy bonita, no se batalla nada para aplicarla, ahorita ustedes más adelante van a estar viendo cómo es que yo lo aplico bien fácil, solamente hay que tener un poco de cuidado porque si se rompe muy 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 fácil aunque sea con el puro pincel y bueno como pueden ver yo aquí ya puse las uñas, puse el color casi en todas las uñas, solamente en el dedo medio no lo voy a estar poniendo porque vamos a estar poniendo la decoración de la hoja de oro como les dije anteriormente y después en las uñas donde pusimos el color negro de base vamos a poner algunos pedacitos también de esa hoja de oro para darle un contraste mucho mucho mejor aquí en la uña del anillo lo que estamos haciendo es hacer toda la base de acrílico transparente recuerden que cuando van a hacer la base de acrílico transparente deben de dejarlo lo más parejito que se pueda para que no batallen al momento de estar limando y recuerden también chicas que cuando vamos a estar decorando con algún tipo de decoración encapsulado debemos encapsular muy muy bien la uña para el momento de estar limando no llevarnos la uña y echar a perder la decoración y bueno como pueden ver la hoja de oro está súper fácil para aplicar solamente voy presionando donde la voy poniendo ya que ella sólo va agarrando su consistencia o como les puedo decir solamente se va añadiendo muy bien a la uña acrílica sin tanto esfuerzo entonces así como pueden ver aquí va a quedar lo que es esta decoración con la hoja de oro y después paso a encapsular como les dije anteriormente hay que encapsular súper bien para no dañar la decoración al momento de estar limando lo que es la uña y dando la estructura vamos a estar aplicando la encapsulando la toda muy muy bien como pueden ver yo estoy usando como en el principio del vídeo lo pudieron ver estoy usando el número 14 el pincel número 14 de fantasíneo se lo recomiendo bastante puesto que se trabaja bastante bien y bueno aquí como les dije anteriormente también vamos a estar aplicando hoja de oro en las otras demás uñas solamente les mostré creo que una o dos aparte de la del dedo del anillo de la del dedo del anillo les mostré otras creo que otras dos está que están viendo aquí a continuación y otra creo que la del dedo índice no me acuerdo muy bien como pueden ver también chicas yo aquí humedezco lo que es la base de la uña acrílica para acomodar lo que es la hoja de oro más bien mejorcito para que se adhiera mucho mucho mejor esta hoja de oro no necesita que la dieras con pegamento solamente así como puedes ver aquí en la pantalla yo la estoy añadiendo así con puro monómero y después paso a encapsular la verdad funciona muy bien esta técnica puesto que te queda de lo mejorcito posible recuerda que también si vas a utilizar un color tan pigmentado como es el negro otros tonos muy pigmentados aplícate la capita de acrílico cristalino en la base de la uña natural para que tenga más adherencia y estés libre de cualquier pigmentación del color que te llegues a poner también te aconsejo que antes de encapsular lo que son las bases negras puedes humedecer la uña la uña o sea la base de la uña para que no te queden esas burbujas o esos puntitos blancos debajo de la encapsulada ya que muchas veces no agarramos el acrílico con suficiente humedad y de lo que suele pasar y nos quedan esos feos grumos blancos o aquellas tipo burbujitas entonces aquí ya como pueden ver ya termine casi de encapsular solamente voy a poner otra capita de acrílico cristalino de área de cutícula hacia punta para difuminarla muy bien y ya pasarles a mostrar lo que es la limada vamos a estar utilizando esta lima 100 100 para estarle dando estructura a estas uñas y dándole uniformidad a lo que es el diseño y este y limado a este a esta uña como les dije anteriormente también les quiero mandar un saludo a una de mis suscriptoras que me lo pidió en el vídeo anterior aquí más adelante te les va a estar apareciendo lo que es la imagen del comentario ella se llama guadalupe pero más adelante tú va a salir lo que es el comentario de ella y pues muchos saludos amiguita y gracias por tomarte el tiempo de pedirme tus saludos ella como les dije se llama guadalupe y pues como les dije ella se llama dulce guadalupe mendoza muchas gracias amiga por tomarte el tiempo de pedir los saluditos y la que quiera que la salud de también lo puede dejar como ella yo les estaré poniendo así lo que viene siendo el comentario aquí en un pedacito de la pantalla para este notificó para que vean ustedes que si leo los comentarios y si me doy el tiempo de revisarlos cada uno de sus comentarios y tratarles de dar su corazoncito a cada una de ustedes y pues bueno aquí como pudieron ver también limamos con lo que es el drill para la estructura un poquito mejor a lo que es la uña acrílica y después pasamos a pulir ya después de esto fui me lavé las manos y aquí les muestro la resina de fantasíneos está un poco rápido el vídeo chicas por puesto que se me había hecho muy largo pero la verdad pienso que si se aprecia muy bien lo que estamos haciendo vamos a empezar a decorar con diferentes tipos de piedritas en este caso chicas empecé a decorar con lo que es los dedos de mis manos ahí disculpen que los traiga un poquito resecos pero ustedes saben que entre polvo y este y el limpiador que es alcohol y acetona se te resecan mucho los dedos entonces este pues ahí disculpen pero también empecé como que pegarlas a colocar las piedritas con las manos porque se me olvidó lo que es el lápiz de cera que tengo para poder agarrar las piedritas y empecé a usar lo que es este puntero pero el puntero no me ayudó mucho con las piedritas más grandes que quería colocar como en este caso y pues bueno chicas yo espero que este diseño les guste y a ti en especial amiguita que te lo hice con mucho cariño espero que te dé si no lo haces el mismo espero que te des una idea de cómo hacerte un set yo solamente recuerden que les hubo ideas chicas y que les trato de dar tips de qué hacer o qué no hacer para hacer una aplicación de uñas recuerden que el cursito lo vamos a estar haciendo en el 18 el 18 de junio va a empezar el curso y más adelante ya cuando esté llegando casi la fecha este voy a estar dando lo que es la información del curso para las que se quieran llegar a apuntar o así este más o menos cuando les subo al vídeo ese de la de la información pues me empiecen a mandar lo que es el inbox a los a los facebook que tengo y bueno aquí también les les enseño lo que es el finish y el de elegance con el que vamos a estar dándole finalizado a este diseño yo en verdad espero que les guste bastante que les guste mucho mucho este diseño lo hice con mucho cariño y la verdad a mí me me gustó demasiado está muy glamuroso sutil y elegante no está nada fuera de lo común no tiene mucha decoración de pedrería puesto que a la hoja de oro le da todo lo que es el brillo y la decoración que debe llevar un set también te invito a que compartan estos vídeos chicas para llegar más rápido de los 50 mil y estarles haciendo el sorteo recuerden que no es un sorteo super mega wow pero todo lo que les voy a regalar es de todo corazón y este y pues bueno ya casi estamos terminando lo que es el diseño ya más adelantito les voy a estar enseñando el resultado final aquí ya después de aplicar lo que es el finish gel lo vamos a estar metiendo a curar por 30 segundos a la lámpara en este caso mi lámpara es de 48 watts es por eso que lo meto con 30 segundos es más que suficiente aquí continuación lo van a estar viendo metemos a curar a lámpara y ya después de esto de curar el lámpara por 30 segundos dependiendo el voltaje de tu lámpara vamos a colocar aceite de cutícula que este aceite de cutícula huele riquísimo a uva esto lo vamos a estar aplicando en zona de cutícula para dar un ligero masaje por todos los químicos y todo lo que es el esfuerzo de la limada y todo eso que le dimos a las clientas entonces tenemos que consentirlas con un pequeño masaje y aquí a continuación el diseño final esperando que les haya gustado recuerda suscribirte a este canal darle un clic a la campanita de notificaciones para que te lleguen las notificaciones de cada vez que subo un vídeo y no te los pierdas y espero que este vídeo me lo bombardean con likes arriba me dejen sus comentarios peticiones y yo poco a poco se las estaré subiendo pues recuerda vivir para soñar y crear para inspirar nos vemos hasta la próxima chayito valdez